Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, si usted piensa comprar un auto, ponga mucha atención en la información y en este caso que le vamos a presentar, porque debe ser muy precavido y acudir al módulo de compra segura de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Esto para que usted evite ser víctima del fraude al adquirir un auto robado o que le paguen con un cheque sin fondos. ¿De qué le estoy hablando? Vea la siguiente nota. Los delincuentes no necesitan amenazar y mucho menos utilizar un arma de fuego para robar un vehículo. Existen fraudes que son imperceptibles en un primer momento y que pueden mermar nuestro patrimonio. Hablamos de dos delitos. Se comete el delito de fraude en agravio de un ciudadano y ese ciudadano, al no tomar las precauciones necesarias respecto a la procedencia del vehículo, comete el delito de encubrimiento por receptación. Los delincuentes han detectado una grieta en el sistema bancario, lo ubican en un auto en venta y ofrecen comprarlo. Utilizan un cheque de caja o realizan un depósito bancario. La víctima no detecta irregularidades, ya que en una primera instancia el dinero del depósito aparece reflejado en su cuenta de banco. Nunca leemos las letras chiquitas de estos depósitos bancarios y la mayoría de las veces dice, salvo buen cobro. Aunque tú cheques tu estado de cuenta en el cajero, en letras chiquitas va a decir, salvo buen cobro. O sea, sí te depositaron la cantidad que te están pagando por el vehículo. ¿Sí? En apariencia, ficticio. Porque se va a ver reflejado en tu estado de cuenta. Cuando cheques dentro de dos o tres días tu estado de cuenta, te vas a enterar de que entregaste tu vehículo, a lo mejor inclusive con los papeles, con la carta responsiva, cediendo los derechos, pero tú no recibiste el pago. Esa transacción que hicieron fue ficticia. Por eso hablamos de un fraude. Pero el fraude opera en dos niveles. El delincuente adquiere un auto, pero al mismo tiempo ya tiene un comprador, a quien se lo vende barato y en efectivo. Al comprarlo, ese ciudadano incurre en un delito. En lo que va del año, las autoridades han recibido 762 denuncias. El ciudadano que está circulando con este vehículo pudiera estar cometiendo el delito de encubrimiento por receptación. Hablamos de pudiera, porque tal vez en ese momento no hay una denuncia. El problema es cuando hay denuncia respecto de ese vehículo y tú no lo puedes checar, porque solo en el Distrito Federal contamos con el reto. ...donde revisarán los papeles del vehículo en cuestión totalmente gratis, informó Filiberto Cruzmonto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.